Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Ya es oficial, finalmente la Minyamal no va a llevar el número 10 en su espalda la próxima temporada Nuestro crack canterano va a lucir el número 19 como ya lo hizo antes su ídolo Leo Messi Al principio cuando jugaba con la selección albiceleste Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto con la noticia del día en el mundo culé Ya es oficial, Thiago Alcántara se une al staff de Hansi Flick Vamos a por ello Pues bien, ya es oficial, Thiago Alcántara se une al staff de Hansi Flick Estará de momento todo el verano trabajando en el primer equipo para empezar a formarse como técnico Ya es oficial, el FC Barcelona ha anunciado este mediodía que Thiago Alcántara seguirá las próximas semanas trabajando con el staff técnico dirigido por Hansi Flick dos semanas después de haber confirmado su retirada del fútbol profesional a los 33 años dejando atrás experiencias en clubes como el Barça, Bayern Múnich y el Liverpool Thiago Alcántara seguirá todo el verano con el primer equipo azulgrana empezando su formación como técnico Pues bien, como os informé en el primer vídeo que he publicado el objetivo de Barça es formar a Thiago Alcántara para que sea antenador del club blaugrana el futuro Es por ello que será uno de los integrantes de la expedición que el domingo 28 de julio partirá a Estados Unidos para empezar la gira veraniega con partidos amistosos previstos ante el Manchester City de Pep Guardiola Real Madrid de Kylian Mbappé y Ancelotti y el mítico club italiano AC Milan Hansi Flick quería tener una persona de confianza en su staff que conociera al club por dentro y sobre todo el castellano idioma que también domina Heiko Westerman uno de los asistentes del entrenador barcelonista Thiago Alcántara mantiene una gran relación desde la etapa de ambos en el Bayern Múnich entre el 2019 y el 2021 donde celebraron aquel histórico sextete del club alemán Markus Sorg y Toni Tapalovic son los otros miembros del staff ambos ya trabajaron con Hansi Flick en el club bávaro De momento queda abierta la posibilidad de que Thiago amplíe su estancia en el cuerpo técnico de Hansi Flick a lo largo de la campaña aunque es muy probable de que no esté a tiempo completo del día a día del equipo pero sí de forma parcial aportando su bagaje tanto futbolístico como barcelonista tras haberse criado en la masía desde los 14 años La etapa de Thiago Alcántara por Camp Barça arrancó en el 2005 cuando se incorporó al Cadete B y debutó con el primer equipo de la mano de Pep Guardiola en el 2009 y en la temporada 2011-2012 obtuvo ficha de primer equipo salió del Camp Nou en el 2013 rumbo al Bayern Múnich previo pago de los 25 millones de euros que estaban estipulados en su cláusula de rescisión el primer año del técnico de San Pedro en la Alianza Arena y no se lo pensó dos veces a la hora de contar con uno de sus pupilos para el nuevo proyecto del Bayern obviamente esto fue la primera venganza de Pep Guardiola contra Rose y Ismo aquí os puedo adelantar de que Thiago Alcántara va a seguir de forma definitiva en el staff de Hans y Flick y solo depende del felpe financiero como sabemos el club ya está trabajando para solucionarlo y está a nada de hacerlo para que sea esto también totalmente oficial la verdad es que Jan Laporta es un auténtico crack cada vez que rajan de él les tapa la boca seguimos con la última hora en nuestro Barcelona estas son algunas opiniones de algunos supuestos periodistas del Barcelona referente al fichaje de Nico Williams por el Barça vais a flipar vamos a por ello ¿qué tal? muy bien esperando esperando a Nico Williams Karma Barçaló Karma Karma Barçaló merece tres estatuas y algo por aguantar lo que aguanta cada noche no ¿sí o no? no vamos yo estoy muy feliz ¿dónde estoy? estoy muy feliz estoy muy feliz ahora claro estoy en territorio hostil esto sí estás curtida mil batallas curtidísima el callo es inmenso he leído últimamente que bueno que es un jugador que hay que fichar absolutamente sí o sí Nico Williams has dicho que hay que fichar sí o sí es que hay que ficharlo sí o sí hay que ficharlo sí o sí lo que pasa es que yo escucho al presidente y de entrada pues a ver claro el presidente del Barça ha gestionado todos muchos de sus temas o de los temas importantes para el club desde la ilusión desde la positividad pero luego algunos unos cuantos pues al final no han acabado saliendo o no se han acabado cerrando de la manera que él y todos hubiéramos que dir entonces escucharle pues está muy buen rollo y dices si realmente él dice que hay dinero se puede hacer perfecto pero yo esto lo quiero ver yo soy como Ernest Folk o sea las cuestiones de fe las tengo un poquito aparcadas yo en la vida hago la misma ruta que antes y ha escuchado a Carme Barceló Álex del Mas ¿lo ficharías? Buena tarde Sí, sí lo ficharía Lo ficharía Sí, sí lo ficharía José María Minguella ¿lo ficharías? Hauria de mirar a ver a quina plantilla tinc yo por tres partits a la Champions o a la Eurocopa no em decideixo fichar un jugador En castellano Ay, perdón Me puedes champurrear un poquito pero Yo con tres partidos en la Eurocopa esta que además es lo más aburrido que he visto en mi vida todos los partidos terminan 0-0 y se van a los penaltis entonces tendría que ver algo más los jugadores hay que verlos muy muy de cerca y no solo por la promoción que pueda tener Presidente ayer tenía un acto se sabía de presentación de alguien que dice que quiere aparecer en el ámbito futbolístico y casualmente salió por la mañana a decir que el Barça es ficheriánico y yo preguntaría ¿está pagado Víctor Roque? No Ah, no está pagado No, vale Y está pagado ni juega Bueno, no aparte no juega Y ha costado mucho Pero la deuda solo de estos es de 61 millones Es decir que tienen que llegar palancas pero hoy me como de aquí a Zaragoza ¿Lozaro lo ficharías? Sí Bueno, está más que claro que el enemigo no tenemos en casa como dijo nuestro presidente en el 2009 Esa señora que se queja por trabajar en el programa del salseo nacional yo creo que para empezar nadie le obligó a trabajar ahí Y además yo creo que cualquier tertuliano o cualquier periodista del Barça con dignidad no debería trabajar en ese programa y ya sabéis a qué me refiero Y referente al sinvergüenza que dijo que por tres partidos buenos que ha hecho Nico Williams en la Eurocopa el Barça no debe ficharlo y que Víctor Roque no está pagado tal y cual que por cierto es una información falsa Víctor Roque ya está pagado completamente ¿Sabéis quién es? Ese señor que no quiero decir su nombre obviamente para no darle publicidad ese señor es quien llevó 30 millones de comisión en el fichaje del tronco de Malcom el brasileño Malcom que juega ahora mismo de Arabia Saudí y que lo fichó el peor presidente de la historia del Barça Bartomeu su amigo este señor que está echando mierda a la puerta por fichar a Nico Williams llevó 30 millones de comisión por fichaje del tronco Malcom por el Barça así que antes de criticar a la puerta que laven la boca con jabón ahí lo dejo y ahora sí vamos con el temazo principal bombazo de última hora ya en la puerta descarta a Dani Olmo y confirma a la bomba con un auténtico crack mundial una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ya en la puerta ya ha descartado definitivamente el fichaje de Dani Olmo que por cierto ya tiene un pie y medio el Atlético de Madrid y va a ir a por todas para cerrar primero el fichaje de Nico Williams en los próximos días la misma fuente afirma que ya en la puerta está a un paso de anunciar de manera oficial la venta de Barça Vision y el acuerdo histórico con Nike para hacer oficial la firma de Nico Williams por el Barça por los próximos cinco años esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!